Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy vamos a hablar del desastre absoluto que está siendo eFootball como videojuego de fútbol, nunca mejor dicho, de acuerdo, desde su lanzamiento. Una noticia la cual a mí honestamente me entristece porque quien ha visto a Konami quien la ve desde el punto de vista de juegos deportivos porque Konami era la que tenía todo el mercado con Pro Evolution Soccer ganado porque era el mejor juego de fútbol que había se dejó comer la tostada por Electronics y FIFA y en los últimos años ha ido decayendo, decayendo hasta llegar a un punto en el cual tomaron la decisión de crear este juego que tenéis aquí en el póster o que veis aquí en pantalla, el eFootball y a día de hoy han dado la peor noticia de todas que es que el tema de los nuevos contenidos y nuevos modos se retrasa más de medio año, algo que realmente es muy triste porque hasta la propia compañía le está afectando debido a que tiene que devolver el dinero a la gente avisando de que no va a haber actualización de nuevos modos y mejores contenidos. Vamos a leer la noticia, vamos a entre todos a entender qué es lo que sucede y luego sacaremos conclusiones, ¿ok? Fijaros, esta es la noticia, eFootball 2022 retrasa su gran actualización 1.0 a la primavera del 2022. La nueva versión con nuevos modos y contenidos se retrasa medio año y ya está disponible la versión que soluciona bugs, ¿de acuerdo? En el parche 09.1. Muy bien, vamos a ver un poquito lo que pone la noticia. La idea de Konami fue lanzar eFootball haciéndolo crecer poco a poco, algo que es normal, entre otras cosas, porque este era un juego free to play, un juego free to play el cual se intentaba vender a los jugadores como una alternativa a lo que es FIFA gratuita. Esto suena muy bien como idea en la cabeza de los señores de Konami, yo creo que aquello de en tu cabeza suena bien, yo creo que en cabeza de todo el mundo suena bien, un competidor de FIFA gratuito. Oye, mira, vamos a ver qué nos tiene que contar Konami. Pues bien, lo que nos contó Konami es, vamos a acabar con la saga de Pro Evolution Soccer, vamos a acabar con el tema de las sagas de videojuegos clásicos, de fútbol, de, bueno, de todas las sagas que ha tenido Konami tan exitosas, porque a lo largo del tiempo se han ido diluyendo en ventas, y vamos a daros este juego en formato que es gratuito, free to play. Muy bien, hasta aquí todo bien en la cabeza de los señores de Konami. Ahora, la ejecución, penosa. ¿Por qué? Porque os voy a poner aquí los memes, es que el juego se convirtió en un meme, ¿de acuerdo? De todos los bugs y fallos que había en el videojuego, desde el cuello estirado de De Gea hasta las caras diabólicas de Cristiano Ronaldo, pasando por las caras de que realmente yo no voy a decir lo que parece aquí Leo Messi, ¿ok? Y en el tema de la jugabilidad, como podéis ver, posturas en las cuales los jugadores, técnicamente, quedaban muy, muy mal parados, muy mal parados. Había texturas que no cargaban, jugadores que no renderizaban, y como podéis ver aquí, había momentos en los cuales el videojuego parecía completamente roto. Y no parecía, es que lo estaba a nivel de lo que estáis viendo aquí, a nivel del gameplay, ¿ok? Con un montón de imágenes, las cuales, como podéis ver, pues no dan la sensación para nada de un juego de nueva generación. Por muy gratuito que sea, porque esto la gente no lo perdona, porque aunque el juego sea gratis, si el juego no es bueno, pues la gente no es tonta, repito. Aunque el juego es gratis, si el juego no es bueno, la gente no es tonta. Y por lo tanto, ha habido muchas críticas desde el día 1 completamente justificadas. Konami salió a decir, oye, mira, es que este es el lanzamiento, lo iremos puliendo, lo iremos trabajando, y lo vamos a mejorar con un contenido, el cual es de pago, y ese contenido de pago, a día de hoy ha sido cancelado hasta la primavera del año 2022, ¿de acuerdo? Y han tenido, como podéis leer aquí, que cancelar el Premium Player Pack, que es un pack de pago, y han tenido que devolver el dinero a los compradores. Pues este pack incluía objetos para utilizar en la versión 1.0, una versión 1.0, la cual no va a llegar hasta la primavera del año 2022. Con un retraso, el cual a la compañía le va a suponer una pérdida de dinero enorme, y a la compañía le va a suponer una, bueno, pues una mala imagen, la cual, pues en este vídeo se ve reflejada, porque es que no se puede decir otra cosa. Ya me gustaría a mí que Konami fuera la de hace 20 años, pero no lo es, a nivel de juegos deportivos, no lo es. ¿Quién los ha visto y quién los ve? ¿Ok? Como comunicado oficial de estos señores, lo que han dicho literalmente es lo siguiente, hemos trabajado diligentemente para tener disponible la actualización con los nuevos contenidos, incluyendo un nuevo modo con el que reforzar y jugar con un equipo original, así como la disponibilidad para dispositivos móviles planificada para el 11 de noviembre del año 2021. Desafortunadamente, creemos que es necesario más tiempo para ofrecer un producto de calidad que satisfaga las expectativas de nuestros usuarios, por lo que hemos decidido posponer la entrega. Y esto lo ha dicho la compañía en su página oficial, una página oficial que podéis ver aquí en pantalla, que os la dejo ampliada, en la cual sale claramente, ¿de acuerdo? Un mensaje de anuncio de el retraso de la versión 1.0 de eFootball. Cancelamos las reservas del Premium Player Pack con la correspondiente devolución del dinero. ¿Ok? Claro. Hasta aquí todo bien. Muchas veces cuando decimos, no, es que si retrasan un videojuego para que salga mejor, todo el mundo, todo el mundo lo ve bien porque entiende que el retraso de los videojuegos muchas veces es necesario porque un videojuego técnicamente es complicado y evidentemente todo el mundo a día de hoy es sensible a que las empresas hagan retrasos en el lanzamiento de videojuegos y más con lo que hemos vivido con la pandemia. Pero aquí la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque estos señores, para aprovechar la temporada, lanzaron el juego hace un mes, para aprovechar la temporada, repito, para aprovechar el empujón del lanzamiento también de lo que es FIFA, etcétera, etcétera, para ponerse de igual con igual y lo que tenían que haber hecho hace un mes es retrasar el videojuego a primavera del año 2022. No retrasar los contenidos y meter parches a todos los bugs que hemos visto, los cuales han generado todos los memes que estáis viendo aquí en pantalla. Unos memes los cuales realmente es que no son exagerados. Lo que hemos podido llegar a ver en los vídeos es que es esto y muchos se quedan cortos. ¿Ok? El tema está en que los señores de Konami que ahora dicen que por el bien del videojuego retrasan esa expansión, no tuvieron en mente hacer eso hace un mes. ¿Por qué? Porque hace un mes necesitaban sacar el videojuego para competir con FIFA, para lanzar un videojuego al mercado, para poder, entre comillas, hacerle sombra a FIFA y que los jugadores tuvieran un juego de principio de temporada con la nueva temporada. En ese momento, la actitud de Konami no es la que tienen ahora y ese es el error, que es lo que yo critico en este vídeo, no haber lanzado el videojuego hace un mes. ¿Por qué? Porque la propia Konami sabía que no estaba preparada. Esto no es algo que técnicamente ningún control de calidad no haya detectado. Todo esto, el control de calidad del videojuego, los testers, los beta testers, lo han detectado. Había imágenes en los cuales, como podéis ver aquí, estas imágenes metían a jugadores dentro del césped con posturas las cuales eran, como podéis ver aquí en las imágenes, que parecían que los jugadores estaban rotos o desarmados. Y repito, la crítica del vídeo es ahora me sales con que vas a devolver el dinero a la gente que ha pagado por adelantado esos packs premium. Me parece que no es lo que tienes que hacer. Me parece que es lo obligatorio que tienes que hacer. Porque no te vas a quedar con el dinero de la gente seis meses debido a que tú o por tu culpa hay un retraso. Lo que no hay que hacer es lanzar el juego completamente roto para competir en el mercado con otro competidor cuando tú este juego no lo podías haber puesto. Porque está muy mal. A ojos de todo el mundo esto es un auténtico desastre. Un desastre el cual, como podéis ver en algunas otras imágenes que os dejo por aquí, desde mi punto de vista y opinión, yo creo que los señores de Konami no tienen perdón. No tienen perdón porque lo único que hicieron era lanzar un juego a la par que uno de sus competidores. ¿Para qué? Para intentar ganar cuota de mercado. Y ahora todo esto ¿cómo lo arreglamos? Porque claro, la mala imagen la tienen. El mal juego está en el mercado. Los parches ahora arreglan ciertas cosas pero no todas. Y lo importante del videojuego que era el contenido de pago para la compañía para poder ganar más dinero se retrasa hasta primavera del 2022. Con lo cual aquí Konami tiene varios problemas. Primero, que no genera los ingresos que esperaba porque no tiene un producto en el cual la gente pueda consumir pues esos micropagos. Segundo, tiene una mala imagen que no veas porque técnicamente Konami se ha cubierto de gloria desde el lanzamiento de este juego con la mala imagen que le han dado. Tercero, Electronic Arts y FIFA se frota las manos como diciendo mira, si antes tenía algo de competencia con lo que era el Pro Evolution Soccer ¿de acuerdo? pues ahora me he quedado sola. Esto es lo que debe estar pensando Electronic Arts es que se han quedado solos y cualquier cosa que haga Electronic Arts en el futuro si no tiene un competidor a su mismo nivel va a ser un monopolio absoluto del mundo del videojuego de fútbol y digo monopolio desde el punto de vista de que al final va a ser la mejor opción porque monopolio no es porque va a haber 20.000 jueguecitos los cuales como este fútbol pues intenten hacerle la competencia pero no tendrán calidad no tendrán contenido no tendrán horas de entretenimiento para los jugadores y por cierto estarán cargados de bugs los cuales pues estas compañías entre otras Konami no podrán hacer sombra a FIFA y esto es una muy mala noticia una muy mala noticia te pongas como te pongas porque si FIFA es un juego el cual a día de hoy es altamente criticado yo el primero a mi FIFA es un juego que me parece bastante continuista con unos altos costes de producción entre otros de pago de licencias como hemos visto en este canal porque FIFA tiene unos gastos brutales a nivel de pagos de licencia entre jugadores estadios competiciones ligas y el pago del nombre del videojuego FIFA que ahora le piden 250 millones de dólares al año que esto ya lo he explicado pues FIFA desde el punto de vista técnico lo que siempre se ha criticado es que no es la octava maravilla sino que técnicamente es un juego bastante que deja de desear en algunos aspectos pues bien si no tiene una competencia directa como lo que era Pro Evolution Soccer en los años 90 de acuerdo que era lo que realmente la gente quería el mejor simulador de juego que hay o que había en los 90 era Pro Evolution Soccer lo digo con todas las letras como no hay esa competencia ahora pues peor para los jugadores y a los que les gusta el fútbol entre los cuales yo me incluyo los juegos de fútbol si no tiene una competencia directa de acuerdo realmente pues va a hacer que el mercado del mundo del videojuego a nivel de juegos deportivos de fútbol sea un monopolio un monopolio encubierto porque realmente no será un monopolio porque habrá varias opciones pero será un monopolio porque la única opción viable o potable será FIFA y FIFA tampoco tendrá la necesidad de mejorar 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 porque no hay nadie que le apriete detrás para poder hacer que el videojuego avance al mismo nivel que si hubiera una competencia dura directa en las últimas horas hemos escuchado una noticia de acuerdo que 2K pretendía optar por la licencia de FIFA una noticia que os dejo por aquí una noticia que yo ya avisé de que si Electronic Arts no pagaba la licencia de FIFA que le pedían 250 millones al año 2K estaba interesada en hacer un videojuego de fútbol porque 2K tiene el NBA que le va muy bien que técnicamente NBA pues tiene muchos micropagos y todo lo que tú quieras pero a nivel técnico es un buen juego y con FIFA podrían hacer lo mismo si Electronic Arts deja libre la franquicia FIFA 2K puede pagar el nombre y el próximo FIFA como nombre puede ser de 2K y FIFA tendrá que llamarse de otra manera de acuerdo la cual todavía está por confirmar y ahí tendríamos la esperanza de que alguien le hiciera sombra al tema de FIFA pero ya no sería Konami sería 2K y ya se abriría un nuevo universo de cara al futuro de los juegos deportivos de fútbol algo lo cual yo sinceramente espero porque sea 2K sea Konami sea la que venga todo lo que es competencia es bueno para el consumidor ¿ok? bueno pues hasta aquí el video de hoy por aquí te dejo un video anterior por si tú lo has perdido y por aquí el botón de suscribirte por si no estás suscrito y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo video que no se parezca locura de YouTube la cual está bien The Manicators que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!